Vendo cuentos, vendo cuentos. ¿Quieren que les cuente un cuento? Había una vez, había una vez. Con el vito, 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 con el vito, vito va. Yo no quiero que me miren, que me pongo a colorar. ¿Y el príncipe? El príncipe está como indipuesto, esa es la verdad. ¿Pero qué le pasa al príncipe? El príncipe, ay, ay, ¿cómo se lo digo? ¡Zapatero, tero, tero! ¡Clava la lezda en el agujero! ¡Zapatero, tero, tero! ¡Se está haciendo pipí! ¡Ay! ¡Que me pongo a colorar! Niña, niña que riega, niña que riega la albahaca. ¿Qué? Con el vito, 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 con el vito, vito va. ¡Gracias! ¡Gracias!